Mercadona, Mercadona. Me encanta cantar la canción cuando hago un vídeo de esto. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, traigo una compra semanal de Mercadona y de Lidl, pero en verdad es mentira, es una compra de Lidl y de Mercadona, sí. Pero no semanal, es una compra de que voy a comprar cuando me hace falta y punto. Que yo no compro ni por semana, ni por mes, ni nada, sino que voy tirando del supe cuando puedo. Pero bueno, como he hecho compras en los dos supermercados y son compras que son grandecitas y sé que son muy mal y os gustan estas cosas, pues nada, os lo traigo por aquí. Solo deciros que lo que os voy a enseñar es lo de Mercadona y lo de Lidl, ¿vale? Que yo, por ejemplo, la fruta y la verdura la compro en la frutería de al lado de mi trabajo, que me gusta mucho y eso pues no lo voy a enseñar. Pero vamos que he comprado patatas, pimiento, cebolla, tomate y plátano y ajo. Tampoco eso os cambia a ustedes la vida. Y bueno, lo que es comida, comida en sí, como sabéis que yo suelo pedir agüetaca, que vienen los tapes con las comidas hechas y eso, que bueno, si me seguís por Instagram, estáis harto de verlo por allí, pues nada, pero bueno, que os voy a enseñar y me callo. También en la caja de información tenéis los enlaces de interés, que en este vídeo pues serán como siempre el labial que llevo puesto, la ropa que llevo puesta y poco más, porque nada de esto, os podéis dar el enlace porque lo compréis, vais al supermercado, no me sesperras en la vida. Voy a empezar a enseñaros las compritas de Lidl, que las tengo aquí encima, o las aquí encima en el suelo, pues estaban, porque yo estoy sentada en el suelo, todo aquí el sofá. Bueno, he comprado el Lidl, este suavizante que no lo he probado nunca. Yo es que necesitaba suavizante y de primera fui al Lidl y en verdad no iba a ir al Mercadona, pero a mí mi suavizante favorito es el de flor, ¿vale? Pero bueno, en la versión low cost es el azul, pero de Mercadona, que me encanta, que es un clonazo de flor y es maravilloso. Pero como fui a Lidl y ya os digo, no tenía pensamiento de Mercadona, vi este, vi que ponía también azul, pues digo, ¿será igual? No lo sabemos. ¿Oler? A mí me molen, ¿no? Huele bien, en verdad. Huele a limpio, no sé cómo durará, pero bueno, que me lo compré. También en Lidl compré las cajitas estas de Tissou, que son las que yo siempre uso, porque me gustan mucho los diseños de las cajas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo la que tengo ahora mismo en uso, ¿veis? Este diseño es el que a mí me gusta, que es en tono rosita. Pero cuando fui al Lidl, pues no la vi, me compré este, que no es que no me guste, sino que no me pega con mi decoración, pero bueno, me hacía falta y me la compré, verás tú. Pues así de fiambre, me compré la pechuga de pollo braseada, que nunca la he probado creo de Lidl, pero bueno, me la compré. También compré salami, que siempre me gusta tener estos salami o mortadela o chorizo, cosas así en casa, para las emergencias, porque yo después de diario lo que tomo así de fiambre es lo del desayuno y no solo tomo salami, pero esto mismo te sirve para pizza, para caída. Pues esto también lo compré, que son almendras. Nunca he probado tampoco las almendras de Lidl, las compro siempre en Mercadona, pero no pensaba ya Mercadona, lo que pasa que soy de ahí. Así que nada, pues compré estas almendras, pone harto contenido a un calcio, pues no sé, ya las compré. Esto de aquí es que el ruido que estaba haciendo con la bolsa no es ni medio normal. Un pancito, había dos, pero me he comido uno esta mañana para desayunar, la verdad. En mi Lidl está lo de los distintos panes, que yo creo que soy alaí esto, y que lo puedes coger a granel, los panes, los peces, los panes, los pasteles, cosas. En fin, que compré un par de panecitos de estos para los desayunos. No compré dos, y me ha gustado mucho, así que cuando vaya repetiré. Lo que son las tortitas estas de trigo, que también me gusta tenerlas en casa, para esos pan de sabío que muchas veces que no sabe qué hacerte de comer o de cenar o lo que sea, y las fajitas estas las rellenas de cualquier cosa, y tienen una comida o cena hecha en un segundo. Este pan de morde de aquí, uy, que lo he abierto. Bueno, da igual. Tampoco lo he probado nunca, pone de semillas de amapola. A mí es que los panes raros me encantan. Entonces yo fui a coger un pan de estos de morde y vi, pan con semillas de amapola, dije, pues sí. Pero no lo he probado, pero tiene ají en mi hijita y a mí me encanta. Banderillas picantes. O sea, me flipa todo el pique, pero a mí, mira, me ha salado que agua. Todo lo que sea, banderilla, guindilla, aceituna, pepinillo. Y mira, se me ha salado que agua. Me fascina. Si es con pique, más aún. Esto lo compré en el Lidl, esto no lo compré en la frutería, que son los cogollos de lechuga. Me encantan los cogollos o los corazones estos de lechuga también. Estos son cogollos. Y yo me gustan mucho, aliñados y poniéndole anchoas o taquitos de jamón. Buenísimo. Se me ha salado que otra vez agua, porque iba a decir que yo siempre le echo mogollón de vinagre. También en Lidl compré para probar las tortillitas estas que vienen hechas. Como veis, estas pequeñitas, ¿vale? También las hay grandes. Las de Mercadona sí que las he probado y están súper buenas, pero las del Lidl no las he probado. Entonces, pues, me compré esta pequeñita, que es con cebolla. Ya os digo que las hay tamaño grande, las hay con cebolla, sin cebolla. También las vi sin huevo, con chorizo y no me acuerdo con qué más. Pero bueno, yo cogí este, cogí el tamaño chico para probar, para ver si me gustaba. Yo, mi truquito de los de las tortillas estas que vienen preparadas, es que yo no las caliento en microondas. Bueno, de hecho es que yo no uso microondas. Las caliento en la sartén y están mucho más buenas. Yo es que soy más de calentar fuego en general que microondas, porque ya os digo que no uso microondas, no me gusta. Y se quedan las tortillas súper sabrositas. Esta en concreto, ya os digo, es la primera vez que la compro, pero probaré. Este quesito de aquí, que es un queso provolone, ¿cómo se dice? Provolone. Un queso provolone con oregano. Este, la última vez que estuve en Lidl, que ya hace tiempo, lo compré. Porque me lo recomendó mi amiga Miri, que decía que estaba súper rico. Y efectivamente, está súper rico. Esto me fascina. Esto es hummus, ¿vale? Que en Lidl tenemos el hummus clásico, uno de aceituna y este de chile. Ahí el aro de luz, ahí. Esto pica una, bueno, una barbaridad tampoco. Pero bueno, por una persona normal sí que pica una barbaridad. Para mí está bien. Pica, pero está bien. Me encanta. El hummus clásico me gustó más el de Mercadona. Pero este de chile, madre de Dios. Esto, que es el quesito este de un Tati por Filadelfia, vale 65 céntimos esto, ¿vale? Y trae 200 gramos. Y de verdad que no tiene nada que envidiarle al Filadelfia. O sea, una fantasía. En Lidl normalmente hay una parte como de cosas que van a caducar y siempre están más baratas. Entonces, cogí estas dos bandejitas, que esto de aquí nunca lo había visto, que son dos hamburguesas con jabón y con jabón. ¿Te imaginas una hamburguesa con jabón? ¡Qué rica! ¡Hombre, limpio te dejaría el organismo! Bueno, que son unas hamburguesas de jabón y cebollas caramelizadas de vacuno y de cerdo. Son como mixtas. Y estaban rebajas, tenían un 30%. Vamos, que caducan al 25 de diciembre. Tampoco es apto. No tienen gluten ni las tos. Estaban rebajas a 1,70€ por ahí las dos. Y bueno, aunque sea de caducidad pronta... ¿Pronta? ¿Pronta? No sé si se hizo así. Bueno, que tú las congelas y no pasa nada. Y lo otro que compré, pues fue salmón. Filetitos de salmón estos de Lidl, que estaban también, tenían una buena rebaja y también me gustan mucho. Estas cosas son siempre de consumo preferente, porque le queda poco tiempo para caducar. Pero bueno, tú coges y llega a tu casa, o bien te lo como, o bien lo congelas y aquí no ha pasado nada. Por último de Lidl, la ensalada taboulet, que es la de Cus Cus. Me encanta esta ensalada, vale un euro y poco también. Y siempre que hago vídeos con cositas de comida de Lidl, la recomiendo porque siempre la compro. Vaya, me fascina. Aunque eso sí, yo le echo un poquito más de vinagre. Pero vamos, que viene lista para comer. Ahora pasamos a Mercadona, donde compré huevos, que tampoco es una cosa que a ustedes dos cambie la vida. Una cajita de leche. Compré estos dos paquetitos que vienen, tres tetabris de nata, de estas para cocinar. Y estos que son champiñones, porque le di a Vero Coqueta en Instagram un día que hizo una receta de pizza como si fuera carbonara. Y me acordé y lo compré. Digo, anda, pásenla yo algún día si me apetece. Entonces, esto de aquí, que es el picadillo de variante, que esto es para... O sea, esto trae zanahoria, pepinillo y no sé qué más trae. Bueno, esto es como... Estas cosas que os acabo de decir, pero como ácidas, que yo se lo he hecho a la ensaladilla. ¿Vale? Esto lo descubrí yo hace poco, que me lo dijo mi amiga María y yo me metía con ella en plan, ¿ya que estáis inventando? Pues no, no se lo estáis inventando, era real. Y os digo una cosa. Si no lo habéis probado, esto, echárselo a la ensaladilla, vamos, se lo podéis echar lo que os dé la gana. La ensaladilla cambia completamente. Y yo me reía de mi amiga María y la tomaba por mongui, pero no. La chavala, la verdad, tenía razón. Sumo de naranja, quitando el sumo natural de toda la vida, este es el que más me gusta. Lo hay con pulpa y sin pulpa y yo lo compro sin pulpa. Y está buenísimo. Esto de aquí son dos sobrecitos de Alioli y de este de Chobi. No es que sea mi Alioli favorito, pero bueno, para tenerlo ahí, pues nunca está de más. También compré este jamón cocido, que es el que... Yo no hago el real food de Nina, bueno, tampoco el que sea bonito para darse cuenta. Pero es el que recomienda Carlos Ríos porque es un jamón cocido que por lo visto es 96%, creo que es, carne. Una de vosotras me recomendó en otro vídeo de esto el de Aldi, pero la verdad es que el Aldi no me coge de paso y tampoco he ido todavía. Pero tengo pendiente de probarlo. Y este es que está de verdad buenísimo, ¿sabe? A jamón cocido, obviamente, pero está muy bueno. Después, pues compré esto, que tampoco creo yo que os cambie la vida, que es el spray este para limpiar los muebles y eso, porque una es amada de casa. Esto de aquí, que también me gusta tenerlo en casa de vez en cuando, echárselo sobre todo a la ducha por los pelos, es el desatascador este para las tuberías. Y este vale 1,69 y bueno, pues va bien. Taquitos de jamón, como compré el cogollo y me acordé que no tenía taquitos de jamón, pues para hacerme mis cogollitos aliñados así con mucho vinagre. Mira, que os estoy grabando en el vídeo, el vídeo antes de comer, estoy en mayo, no sé, es que a quién se le ocurre. Compré esto, es que me se me va a hacer la boca de agua otra vez, porque esto era novedad. Y estos son unos pinchos que te vienen boquerón en vinagre, pepinillo en vinagre, la cituna. Es que voy a acabar el vídeo y lo voy a abrir. Con eso lo digo todo. Ya por último de Mercadona, os voy a sacar uno para que lo veáis, que también está lo de los panes a granel y eso. Y yo no sé si habéis probado este pan, pero este pan está... Madre del amor, hermoso. Son unos... ¿Cómo se llama este pan? Pone algo como de balón. Es como... Si habéis probado los brezels, estos que son saladitos, que son alemanes, pues a eso sabe. Pero es pan, ¿veis que es blandito? ¡Qué fantasía! Y esto siempre nos está. Yo cuando hay, cojo. Quedaban dos y dos cogeis. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Por fin, porque de verdad, qué hambre. Mira que no, es que ahora es las 2 y media de la tarde y yo aquí rajando. Tengo mucha hambre. Que espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like o os suscribáis al canal. Que si me recomendáis algo del lío, del mercado o lo que sea, dejármelo en los comentarios. Que compartís, descubrí cosas nuevas, es de guapa. Y que nos vemos prontito, por la semana que viene básicamente, con un próximo vídeo. ¡Chao!